Música Siempre cuando hablamos de producción ganadera le damos un punto importante a la alimentación ya que ella representa el 60% o más del costo de producción por eso hay que ver en qué zonas se producen diferentes tipos de pasto y en este caso en los humedales por eso vamos a hablar de Pasto Nilo un trabajo muy lindo que hizo el ingeniero Alfredo Salinas de Ayub quien habló sobre el comportamiento de esta pastura en los lugares húmedos Música Apreciados amigos de ABC Rural nuevamente estamos aquí en la zona sur del Paraguay para demostrar algo que allá por el año 2000 a través de un libro que hemos publicado aquí en el Ñembucú que titulamos Misceláneas Forrajeras Realidad Ñembucú y en el cual el doctor Peter Matías Giver había escrito el prólogo de este libro que hemos agradecido ese gesto del doctor y en este libro habíamos ya indicado en ese tiempo aquellas especies que pueden adaptarse a las condiciones de humedales y a las condiciones de inundación ustedes tienen que imaginarse que yo estoy parado en este mismo momento sobre un pasto que se llama Pasto Nilo a croceras macrum es una especie introducida en este departamento que resultó ser la niña bonita prácticamente en los proyectos de pastoreo con animales en zonas atípicas debajo de este hermoso empastado que estamos viendo aquí en pleno junio estamos en invierno señores y ustedes pueden ver el verdor del Pasto Nilo y debajo de este colchón de pasto es todo agua al costado ya podemos ver la pradera natural la que fue la pradera natural y sigue siendo con el Camalotillo la especie nativa del Niembucú también adaptada a inundación y entonces acá la gran diferencia se nota que al introducir una especie adaptada como el Pasto Nilo y los otros pastos ustedes se pueden dar cuenta de que esto sirve para mitigar un poco el efecto del cambio climático en estas latitudes esta adaptación del pasto a suelos inundados a suelos encharcados mitiga el problema que tienen los productores del campo ¿Cuánto tiempo de implantación tiene este Pasto Nilo en la zona de Niembucú y se ha logrado diseminar a otras zonas del país? esta pastura que tenemos aquí que estamos observando hemos implantado allá por el año 1998-99 y a partir del 2000 empezamos las primeras observaciones a campo cuando ya el productor Ramón Moriño hemos empezado estos semilleros hermosísimos y de esta parte a todo el Paraguay se ha distribuido en forma totalmente gratuita el proyecto es sostenible porque estamos hablando de 17 años atrás y también desde el punto de vista social porque el productor no escatimó esfuerzos para ayudarle a los productores de otros lugares del Paraguay el ingeniero nos habló sobre el manejo agronómico del Pasto Nilo y otras bondades Bueno, el Pasto Nilo tiene una característica muy importante que se comporta como una C3 y como una C4 ¿Qué significa eso? Significa una especie que actúa como de clima templado como también de clima tropical entonces uno lo puede ver observar prácticamente la pastura verde durante todo el año la implantación de la especie se hace a partir de mudas y aproximadamente 2 toneladas, 2 toneladas y media de mudas se necesita por hectárea para instalar una pastura de Nilo el valor bromatológico si ustedes observan esta pastura lo verde, el verde intenso significa mucho nitrógeno en las hojas de la planta ese nivel alto de nitrógeno tenemos que traducir en proteína bruta o sea que estamos hablando de un alto contenido de proteína bruta en las hojas al multiplicar la cantidad, el porcentaje de nitrógeno por una constante que es 6.25 y uno obtiene la cantidad de proteína bruta o sea que estamos hablando de un forraje de excelente calidad de prácticamente todo el tiempo y lo más importante lo más importante para nosotros estamos en el cuello de botella del productor es el invierno es el invierno la falta de forraje y estamos en pleno junio y tenemos este panorama tenemos de la pastura en pleno invierno en muchos lugares ustedes verán que los pastos se secan las heladas afectan tremendamente y sin embargo el pasto nilo soporta muy bien eso porque como dije anteriormente se comporta como una C3 o sea como una especie de clima templado que soportan muy bien la temperatura fría y las heladas un pasto C4 por ejemplo un de carbono 4 un pasto tropical con 10 grados de temperatura ya no crece este sin embargo no le afecta absolutamente nada y en estos últimos tiempos tuvimos una baja temperatura pero el pasto siguió de esta manera o sea no ¿Qué carga de unidad animal por hectárea se puede usar sobre el pasto nilo? Si calculamos la cantidad de animales por hectárea y la posibilidad de que el pasto nilo pueda ser adaptado a un sistema guasán de pastoreo rotativo es totalmente factible porque el pasto no tiene un crecimiento cespitoso así como la cetárea o la braquia este es un pasto que cubre perfectamente toda la superficie del suelo el sistema de pastoreo de los animales es doblando la lengua por un grupo de hojas del pasto y empieza a estirar es un pasto de crecimiento cespitoso eso va a ir desapareciendo con el tiempo sin embargo estas pasturas no experimentaron ninguna pérdida de masa en ningún lugar no empezaron a aparecer claros dentro de la pastura por el tema del pastoreo rotativo y la carga animal que se hacía siempre sobre la pastura esto que puede soportar fácilmente 4, 5, 6 cabezas por hectárea en un sistema de pastoreo rotativo por supuesto que dentro de ese pastoreo rotativo existe otro fenómeno muy importante también que tenemos que tener en cuenta que es el reciclaje de nutrientes los animales defecan y orinan permanentemente la pastura y eso le sirve también a la pastura para volver a recuperar los nutrientes perdidos a través del pastoreo el ingeniero Salinas destacó que ya se han hecho estudios sobre el comportamiento del pasto nilo en otras zonas del país muchísimas personas y muchísimos estudiantes universitarios se interesaron por investigar de manera más profunda y en otros ecosistemas el comportamiento del pasto nilo ustedes sabrán también que cuando llevamos el pasto nilo de aquí a otro sistema a otro ecosistema la especie se puede comportar diferente o sea, ya empiezan a aparecer los ecotipos diferentes pero siempre las virtudes se mantienen eso es muy importante o sea que de aquí ya partieron ya surgieron investigaciones muy importantes que resultaron en tesis de universidades de profesionales del área de la agronomía y del área de la producción animal del área veterinaria así que estamos generando también conocimiento en forma permanente a partir de esta pastura Estudios realizados por especialistas en pasturas y que han trabajado en el sistema de pastoreo rotativo recomiendan que se deben retirar a los animales del potrero cuando el pasto esté llegando a una altura de entre 30 a 35 centímetros ¿Cómo es el manejo con el pasto nilo? En todo este tiempo que hemos observado el comportamiento del pasto nilo en estos 17 años ya de trabajo en campo con productores la experiencia nos demostró de que el pasto puede soportar diferentes tipos de manejo ya sea en el sistema guansán o en pastoreo en cargas muy elevadas y la recomendación técnica siempre fue de dejar un porcentaje del índice área foliar para que la planta pueda volver a hacer fotosíntesis y pueda volver a rebrotar de una manera extraordinaria este pasto tiene esa característica y la perpetuidad de la misma está aquí a la vista nosotros estamos bajo el colchón está bajo agua aquí ustedes pueden observar el pasto adquiere entonces un comportamiento fisiológico y morfológico diferente ¿qué significa eso? fisiológicamente el pasto ante esta cantidad de agua el pasto va a tratar de regular su crecimiento tratando de que procurando de que el agua no le afecte en el sistema radicular entonces ahí él cambia un poco su fisiología y su morfología que se refiere ya a la forma del pasto él empieza a adquirir un poco más de finura ¿verdad? porque la parte aérea tiene que salir encima del agua para poder hacer fotosíntesis o sea que es un comportamiento sumamente interesante desde el punto de vista biológico científico Música